Y que onda gamers como estan? Yo soy V-Rockstar nuevamente compartiéndoles un gameplay mas en el canal Sean todos bienvenidos, espero que se les esten pasando super chido el dia de hoy Muy pues sabadito alegre vamos a subir video Y que mejor con estrenando los skins que dieron hoy el dia del stream del torneo en Boston Los skins de payaso espeluznante, vean que tal se ve, que chulo Vamos a jugar un dodgeball para poder variarle en ambos lados ya que cambia un poquito lo que es la cara, esa malfica que tiene Y pues vamos a irle variando en jugar primero con la CGO y luego jugar con los Locus Espero que nos den la oportunidad de jugar con los Locus y no me tarde tanto en varias partidas Para obtener la oportunidad de grabarles del lado de los Locus Ok, esta va a ser nuestra primera partida Apenas estoy empezando a grabar chicos, apenas acabamos este de De ver el stream, estuvo muy chingon Este, los partidas que se jugaron No soy muy fanático de esas partidas pero Eso no significa que no me entretenga un buen rato verlas, no? Y aprovechando que estaban dando estas buenas skins Pues, ay me dediqué un buen tiempo este Viendo esos, este, mira, vean, 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 vean esos skins chingados Vamos a darle Vamos a hacer una fiesta Vean que chulos skins No más, vean, no más Nadie vino por la drop Verga wey No, maldita sea, güey Esa de su pinche madre, güey Esa granada fue la que me Me doblegó bien, cabrón Fíjate donde apuntas Cambio y fuera Ya esta Muy mala partida, empezamos muy mal con la primera ronda Espero que en esta, en la segunda nos podamos, este, desenvolver ya mejor En nuestra primera partida Y empezamos grabando Espero que en la segunda pues podamos Estacerla con esas skins Vean, están chulas Me encantaron, a ver si me gustaron Estas son las últimas Bueno, no las últimas Mañana van a entregar otros tres skins Que se llaman Prestigio Y esas sí van a ser las últimas Que van a estar, este, regalando el string Oh, que parote Bien, tocadísimo, güey Eso, muy bien Perfecto Bien, chinga No son rivales estos chicos, güey No, no están metiendo mucho las manos Uy, ya se les fue uno No, no debían de hacer eso Como lo son La verdad es tan, tan chulos los del diseño Me encantaron todo ese diseño De, de, de varios colores Como entre Azul, verde y rojo Sí sabe Yo lo voy a tener cuidado de él Que no le di A tú se la quería robar, güey El wey debe estar por acá abajo Esa vez me la quiso hacer No Vamos a ir Ahí está Perfecto 3-0 Neta que no van a ganar Ni siquiera la de la honra No, no, no Dos kills Pues no llevamos tampoco muchas Este tal Exilium Va muy grueso Se la va rifando ahí El personaje escogí La Kate de coloritos Queda muy bien Con los skins de payaso Más o menos esos 3 colores Son los que van ahí Este Estas sentando Lanzando granada de humo Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti Híjole, yo me llevé a uno Nos van a ganar la de la honra Neta Aguas, 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 aguas Vive, 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 vive Perfecto Queda yo en el último No, no, es decir que viene todo del otro lado Chinga Bueno, aunque se me llevé a uno No creí que me hubieran dado la vuelta Para cazarme Pero, ni modos Esa lleva una de la honra Si, yo se las regalé Ni pedo Vamos, esto no ha acabado todavía Aquí tenemos a un buen grupo de soldados Lígale Lanzando humo Lanzando granada de humo Lanzando choque Pensabas que le iba yo a agarrar No soy tan obvio, bro Vivirán, confía en mí Uy, no me jodas, no me jodas No me jodas, chinga La madre Maldito campero Atrás, atrás No, bueno Nos van a ganar otra ronda Ah, con razón Ya se regresó su amigo Compañero, ya se regresó Aguas, aguas, aguas Tiene sniper Qué buena Uy No, pues con razón Ya están levantándose Ya su compañero regresó Vamos a darle Esto no ha acabado todavía Tenemos oportunidad todavía De remontar Este otro no ha hecho nada En toda la partida Ese tal Nova No ha hecho nada Vean 0, 5 No, no, no Vean cómo se ha hecho No, y para ganar el primer lugar Este güey ya va muy avanzado Perfecto, voy a llevar a los dos Ah, me mamé Me chingué Me mamé Me chingué a los tres Ok, no hay nadie de este lado Voy a tener mucho cuidado Aquí vamos Esta debe ser la victoria Ahí está, papá Cuatro Llevamos cuatro Este es el último Oh, bueno Nos llevamos el MVP Neta No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vaya, vean Cómo les dimos vuelta Le digo yo De las malas Empezamos mal Y mira cómo acabamos Bueno, pues ahorita Vamos a darle con el Cantus A ver, espero que nos den Este, el siguiente La siguiente partida Espero que nos den con Cantus No dura mucho el video Ocho minutitos Así que vamos a darle Otra partida más de Dogeval Así que voy a cortar el video Y cuando nos toque con el Cantus Enseguida se los traigo Chale, chapos Nos vemos Ok, chicos Ya estamos en la partida De Dogeval Y la segunda partida De Dogeval Vean con el skin Ahora con los Locus Vean, nada más le cambia El color de azul a rojo La carita del payaso Es peluznante Como dice el skin Vamos a proceder A jugar una partida Igual con este personaje Que es como de colores Igual Destello de colores No sé cómo lo quieran decir O Locus Color No sé cómo quieran decirle Pero vamos a jugar Una partida ahora con este En Dogeval Ya jugamos primero con Kane Y ahora vamos con este personaje Y con los respectivos skins De payaso espeluznante Vamos a ver cómo nos va En esta partida La primera nos fue muy bien Empezamos mal Pero terminamos muy bien Terminamos con un jugador valioso Que no creí que pudiera yo llegar A superar al brother Que estaba de nuestro lado Porque sí, jugó muy bien Me ha sido buenos kills Pero en la última ronda Me chingué a los cuatro De Del equipo Y el último Pues me la ganaron Pero aún así No impidió Al que pudiéramos Sobresalir Entre los mejores De ahí De esa partida Y vamos a dar A ver qué show Vean Que chulada Que chulada Ya lo reducimos Con el CGO Y ahora vamos a reducirlo Con los locos O ZRUN Como quiera No entiendes Sí Siempre la primera Empezamos mal Muy buena BOOM Tienes otra BOOM Porque están buscando Mi seguro De herida Para salir Mida 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 Vamos Sube Sube El BOOM Ahí está Ahí dentro Tardaste Tienes Hay otro Wey abajo No 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 Que buen Tiro Arriba Hay gente Una Verga Tranquilo 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 Bájate Ahí tiene Ahí tiene Ahí tiene ¿What? Ah sí Lo baje ¿Qué tiene el sniper? Te pregunto yo Te pregunto yo No Ya me he puesto de la chingada Si no hubiera ese cabrón ahí En el puta volta me bajó Menos mal Vamos bien Ya matamos a dos A ver si nuestros compañeros dicen el El esfuerzo de volver a traerme a la vida nuevamente A ver 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 Está muy retirado A ver Si tienes buen tiro con esa BOOM Puedes darle al sniper Deja 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 Oh Que buen tiro Salía Este wey sabe Es un buen usuario de BOOM Ya se ve Un suicidio Es que no entiendo ¿Quién tendrá el BOOM? El sniper ¿Quién se le habrá quedado el sniper? Quedan tres Tenemos dos de este lado Y uno aquí supongo que debe estar en choque acá abajo Ah ya viste el sniper Ya te vi cabrón Este es el del sniper El otro debe estar acá abajo Más seguro debe estar acá abajo Sube, sube, sube No mames ¿Cómo no se murió? ¿Cómo demonios? No se murió Wey Esto es una mierda No A ver Tuyo, tuyo Buena Con dos Uno una snape Uno otra Uuuu Se mamó Wey Que buen Que buen team Se van a seguir Podemos Uy Que necesito Lanzando granada Que casi necesito Que cagada No te vas a escapar No mames ¿Cómo? Hijo de eso Me di muy mal en esta La primera ronda duró mucho Duró muchísimo Pero ahí vamos Ahí vamos Dos kills Ahorita vamos a remontar Tengo que ser uno De que la primera El otro vato No va tan lejos de mí Pero vean Vean que chulas de kills Que van a ser Soltan Soltan Que pedo Me van a ir Me van a ir Ahorita se le Sniper allá Que bonito Papá ¿Dónde estás? Uy que buena Gracias Eres el último bro No vas a poder Ok Vamos a dejarle de este lado Tenemos tres tiros Espero que en estos tres tiros Podemos ya matar Aniquilada Hasta acá No ya Ya lo aniquilaron Ni pedo Vamos muy bien La partida está Está mucho a nuestro favor A esta hora Dos rondas ganadas Y ya vamos Quedamos en segundo lugar Subimos un poquito más Espero Llevar el MVP Igual que en el Nos des CGO Y ya No se podía matar Sinbun Se llama Maris Sinbun No se llama Minus Aparee Sali Granada No mames Dale, dale, dale Dejen uno derribado No, que en serio Es en serio No, me jodas Tienes uno derribado Y el otro No, eso ya valió Ya se va a empezar a Poner las pichas manos No A ver, a ver Me la cagó Es que si te tardas Se van a caer todos Un montón Buen intento Pero si hubieras Hubiera dado De volada El otro escopetazo Con el Marcos Hubiera dado Ya por muerto Este cabrón No, no le hubiera pasado esto Es que si Ya una vez te descubren Ya una vez Dale al que ya tienes Enfrente Y no esperar Que los otros weyes Caigan Porque si no Ya es muy difícil Muy difícil De poder Este Salvar Cabrón No sé Que en verga Se llevó el boom Y que Me clara No No No, fue mucho de ayuda Sí No sé Porque ya sabía Que estaba por ahí Pero bueno Fue mi error Fue mi error Excelente ¿Qué tiene el sniper? A ver ¿Qué chingados Es con ese Dejaste a hacer un blind Ahí, no mami Te lo va a pedir A cambio Sí, a huevo No Joder, güey Neta Si ya Ganó el arma Estás chingue Chingue A mí me caga Tipos de poderes Que estén Chingados Los dos Puedo Estar mamando Actividad Puesto atención En el campo De batalla No se le han pedido No, mano Entonces el aspe Cabrón Uf Qué buen tiro No, no, no Pésimo Los dos pésimo Eso no deben Estar haciendo En el pinche Campo de batalla La primera vez No quiso cambiártela Ya para que Estás Chingue 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 Ok, una vez Está bien Intentarlo A ver si te lo cambian Después de que Lo que voy a ir No sea bueno Te puede dar El paro De que tú Quieres ese arma Pero si no Te lo quiso cambiar Porque está Chingue No Acabo ya Oh, no mames Se salvó Resistió a pasar derecho Tengo las ganadas No, no Ya le mató Su retro láser Digo Su Perdón Perro Este es nuestro Otro Está arriba Ah, no Ya Ya lo marqué Ya lo marqué Está bien Tocadísimo Wey Qué pedo Se les peló A todos Wey No, mames ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? Ya se lo chingaron Bueno, bueno Ahí vamos Una ronda más A nuestro favor A ver si en la siguiente Es la definitiva Podemos Que sea lograr Llegar a Que sea A quitar el MVP A este brother Porque Si llegamos a chingarnos A los tres Posiblemente Le digamos Asegurado el MVP No, mames Tiene que detener uno Porque ese Voy a Hasta allá Ya, ya Tengo que Motosipada Si ustedes no me chinguen A ver Vamos a chingar Ay, no Es como Diablo Llegar Perfecto 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 Ya No sé Que ahora Es MVP El último Es mío El último Es mío No Mames Wey Qué pedo No Puede ser Cómo Lo cerramos Chingada Madre Cómo Lo cerramos MVP Y Headshot Combo Esto se merece Un like Una suscripción A mi canal Chingada Madre No Mames Acabamos bien MVP En las dos No Lo puedo creer Perfecta Partida La neta Ah Que esos skins No sé Si son de la suerte Qué chingados Pero Ok Vamos a salirnos No Puedo creer Lo que hayamos Acabado También Esta partida Les digo Estuvo increíble La primera Y la segunda Tanto en CGO Como locos Tuvimos nuestros Momentos Bien pros Y con Boomer O sea que el último Kill que hicimos Fue con Boomer Algo tiene Estos skins Pero bueno Vamos a checar Por última vez Los skins Ya para darle fin A este video La verdad que están Chulísimos Estos skins Vean No No Mano Vean No Me hubiera gustado Que hubieran puesto Más caritas Por todos los lados De la escopeta O sea Unas dos Tres O tres caritas Más De esta madre Pero bueno No hay problema Sigue Pasable Este skin Vean En rojo También se me chingo Esto hubiera quedado Mejor en el de Halloween Este skin Queda más adaptable A lo de Halloween Por la cara Más así Espeluznante Bueno chicos Aquí dejamos El video de hoy Espero que les haya gustado De la que fue una partida Súper épica La neta No voy a tener partidas Tan seguidas así Y dos seguidas Dos consecutivas Ya teníamos lo que era CGO Y locos O sea que Chingonaría de partida Así que Dejes su like Una suscripción Igual compártelo En tus redes sociales Coméntame Que tal te han parecido Estos nuevos skins Y ya mañana Se vienen los últimos Tres skins de prestigio Que espero también Poder Estar viéndolos En la transmisión Y poder reclamarlos Espero no se vaya Ni uno Ya que también Están dos Tres esos skins Parecen más o menos A los de acero negro Pero con la diferencia Que tiene la medalla Creo que de diamante El de los rangos Pero bueno Que buena partida Chicos Bueno pues Aquí lo dejamos El día de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo gameplay Chicos Yo soy BioRockstar Y nos vemos en live Bye Bye